Del bloque del sistema cardiorrespiratorio vamos a separar el corazón, para lo cual hacemos una incisión en el pericardio, conservando si hay algún contenido anómalo, ver que merezca la pena tomar una muestra, y a continuación ampliamos la incisión, ponemos al descubierto el corazón y lo separamos de sus troncos vasculares. Inspeccionamos el corazón externamente, si hay algo que reseñar, y para el examen vamos a seguir una regla que consiste en abrir las cavidades siguiendo el curso de la circulación. En primer lugar, practicamos una incisión en la aurícula derecha, incisión completa de polo a polo. penetramos una vez localizado en el ventrículo derecho y unidos al sexto vamos recortando la pared ventricular siguiendo siempre el curso del sexto para el oz al sexto hasta salir del corazón. volviendo a la posición de partida hacemos la misma operación con la aurícula izquierda una incisión completa de la aurícula y teniendo el primer corte del ventrículo derecho que tiene esta forma más o menos triangular como referencia y manteniéndonos cerca del septo vamos cortando el ventrículo izquierdo. Al llegar a la punta del corazón hay que tener en cuenta que la punta del corazón va a quedar a la derecha del instrumento. Punta del corazón a la derecha del instrumento. Seguimos avanzando, utilizando como referencia el corte del ventrículo derecho hasta la salida del corazón. Lo podemos hacer sondando primero el paso de la aorta. Con lo cual obtenemos una pieza cardíaca en la que quedan todas las cámaras descubiertas. Si reunimos el corazón y resumimos los pasos que hemos seguido para la apertura ordenada de acuerdo con el tránsito de la circulación observamos que hemos entrado al corazón a través de la cava nos hemos movido por el sexto y hemos salido por la arteria pulmonar. Y en cuanto al ventrículo izquierdo hemos penetrado en él por las venas pulmonares nos hemos movido pegado al sexto y hemos acabado saliendo por la aorta. Para el examen completo del miocardio es conveniente practicar un corte sagital en el sexto de forma que queda toda la musculatura miocárdica al descubierto. Y en esa extensión es muy difícil que cualquier alteración de este territorio pase inadvertida.